El Señor Casi, casi ya no puedo ni pensar Él se dueñó de mi cabeza y de todo lo demás Él le puso alas a mi vida Él es para mí la luz del sol Él trajo de nuevo mi esperanza Él llenó mi mundo de color Se me derrite la boca cuando él me besa Yo me vuelvo loca Se me derrite la piel si me toca él Si me abrazaré Yo me vuelvo loca Yo no sé lo que había hecho pero desde que llegó Todo tanto se me agita solo al escuchar su voz Y ese volcán que llevo dentro con su causa y nada más Me llena rota toda el fuego y cada vez me queda más Él le puso alas a mi vida Azúcar Moreno Él es para mí la luz del sol Monserrati Carolina Él trajo de nuevo la esperanza Por las mujeres Él llenó mi mundo de color Se me derrite la boca cuando él me besa Yo me vuelvo loca Se me derrite la piel si me toca él Si me abrazaré Yo me vuelvo loca Yo me vuelvo loca Loca, 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 loquita de amor Azúcar Moreno Loca, 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 loquita de amor Monserrati Carolina Por las mujeres Loca, 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 loca Ay, gitana, te vuelves loca por mi amor En la serena